¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca jugadas de suscriptores. Vamos a ver de lo que habéis sido oscapaces esta semana porque os he dado dos semanas de tiempo y quiero ver clipazos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Las go! Como siempre chicos y chicas, si queréis participar aquí os dejo la imagen con todos los requisitos que tenéis que cumplir. Además del correo para enviar las jugadas. Esta vez, como os he comentado anteriormente, hemos tardado dos semanas en recopilar los clips porque no había jugadas de tanta calidad. Así que chicos, ¡ponedos las pilas! Quiero ver todas vuestras jugadas y quiero que me hagáis gritar de emoción. Así que vamos a ver qué tal esta semana. Vamos a ello. Empezamos en Train, que no es un mapa muy habitual. Normalmente suelen jugar en mapas típicos. Se acaba de hacer una triple de tres balas. Había visto a dos, pero no a tres. Se hace el cuarto. ¿Le tienen que dejar el ace? Pues no, no se lo hace. Bueno, aquí tenemos al ninja. Que nadie le ve. No es cierto cómo se ponen a plantar sin limpiar esa... Menuda bala la ha metido. Menuda bala la ha metido al segundo. Vamos ahora a Overpass. Mapa variado, me mola. Ahí tenemos el colateral. Estaban juntitos. Ojalá él se la meta de Wallvan. Como sabéis, estas cajas de en medio son Wallvan. Solo le queda el... ¡Uuuh! Qué pena que no te hayas hecho el acecrack. Aún estoy sorprendido de él este. Vamos a ver ese apoflash. Ahí cae y... ¡Ojo que se haga todo de un cargador! No, se hace. El 4K no había más, por lo que parece. Así que ni tan mal. ¿Vale? Bueno. Bueno. ¡Uh! ¡Mata fruta! De momento es la mejor jugada, eh. Me ha gustado mucho. Hasta que ha aparecido cabeza de pija. ¡Atención a cabeza de pija! ¿Qué se acaba de hacer? Bueno, hostia. Se hubiera acabado con... Con un gesto de una bala. Hubiera sido brutal. ¡Ay! ¡Ay! ¿En qué nivel estamos, tío? ¿Cuánto le han tardado en disparar? No sé si estaba recargando, pero qué estúpido ha sido eso, ¿no? Y ese tío que se pone a piquear medio y nadie le mata. ¡Madre del amor hermoso! Cabeza de pija de momento yo creo que es el mejor, eh. Vale, se hace a 3. Un one. ¡Lo quería hacer bonito! ¡Lo sé! El Tito Juanca. Pero bueno, 4K ni tan mal. Con la USP. ¡Uh! Ese colateral. ¡Qué bonito le ha quedado! Se mata al DCT. Yo juro por Dios que no entiendo. ¡Esta gente no me toca a mí, eh! ¡Joder! Pero muy buena. Estamos viendo muchos clips a Pipa, eh. Y se hace al quinto. Se ha hecho a todos los T-Corta. Aquí tenemos al terrorista que ya ha entrado a Bonsai de A. No había nadie en el Bonsai de A porque estoy viendo que está limpiando a todo el mundo. Bueno, se ha hecho 4K ni tan mal. Está viendo muchos 4K que lo están terminando en A. Y si volvemos a ver la spameada con la USP. Vale, se hace al primero. Supongo que intentarán entrar los terroristas a saco por como están rusheando. Ahí tenemos al tercero. Ha visto al cuarto que está en tóxico. ¡Y se hace un colateral! Lautaro, ojo, eh. Vale, aquí vemos error de texturas. A veces pasa en caché. Espero que algún día lo arreglen porque... Me parece que solo pasa en caché y en overpass. Ojo al pacharán, eh. Ojo al pacharán la que se acaba de hacer. Hace el DCT. Se hace a otro que intentaba pusear por medio. Se están entrando por... Otro no-scop, por favor. No-scop. Bueno. Tuvo que meter la puntada. Ni tan mal. Estamos ahora en Inferno. DCT no sabíamos. ¿What? ¿Y esa voz? ¿Y esa voz que ha sido eso? Tiene que defender la bomba. Lo está veniendo, está taconeando más que en su vida. Tan solo le queda una, supongo. Por como estará la ronda de avanzada. Ahí lo tenemos. 4K de nuevo. Atención a esta flash. Es muy buena para todos vosotros, eh. Esta flash es muy fácil de hacer. Yo la suelo tirar un poquito más arriba. Porque así exploten el aire. Creo que se ha tocado el suelo. Por cierto, se ha hecho un 4K con esa flash. Molly para evitar que rusen. La piña. P90. Ahí tenemos la maravillosa. P90. Nunca falla. Aunque es un arma que a mí se me da como el culo. Esa y el autonud porque la he probado tan poco. Se carga el de banana. Se carga el de banana. Y otro 4K. ¡Cómo no! Y aquí acaba el capítulo de hoy. Yo pienso que, no sé, la jugada de Deagle me ha gustado mucho. Lo son es con Glock. Pero falta algo más, chavales. Así que ya sabéis, si queréis más episodio, tenéis que subir el nivel. Tenéis que enviar mejores jugadas al correo que aparece en pantalla. Toda la información la tenéis de nuevo en la imagen. Porque, chicos, quiero que todo el mundo vea lo buenos que sois. Así que nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!